Un día 23 de marzo, año 2023, Nayarit Island del Río, nadie podía creer que ya se había adelantado Mario, ya más muy joven A la mitad del camino, me tuve que despedir, gracias a mi hermano Chino, por lo que hiciste es por mí Mi chuec, todos mis respetos, lo mismo yo haría por ti Le gustaban los palenques, las carreras de caballos, tenía suerte en los amores, para eso era muy buen gallo Mario tenía muy buen porte, por las damas muy buscados Cuando lo iban a enterrar, se hizo una pelea de gallos, los aleteos despedían, el último adiós a Mario No hallaban cual gallo irle, se alquiló al Colorado La tristeza iba de Uistlán, porque Mario se había ido Muchas mujeres llorando, también familia y amigos Mario y Amaya descansa, con el eterno bendito Arnoldo Valenzuela, saludos familia y amas El compás se crió sin padres, aunque los haya tenido Mario fue un hombre de bien, no sabía Islas del Río No le tenía miedo a nada, si le buscaban, se daba un tiro Mientras la banda tocaba, retumaba en todo Islan Su tío, el ingeniero, jamás lo podrá olvidar Su hermano Chuec, ya muy triste, porque se fue su carnal El cerro de Cristo Rey, señores él fue testigo Que el joven volaba alto, sin rumbo al infinito La banda Mario tocaba, sus corridos favoritos Adiós Estados Unidos, ya no te volví a ver Les encargo a mi retoño, Mario mi sangre es Carnal Chilo y a mis tíos, les pido que vean por él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!